Bueno amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Este es el centro de Los Ángeles, es el downtown famoso, un lugar que siempre ha estado lleno de comerciantes, lleno de gente, turistas. Es un lugar que ahorita está desolado. Lo único que podemos ver, si se fijan, son personas indigentes viviendo en las calles, los comercios cerrados, la mayoría con tablas en las ventanas por los disturbios, por el virus. Ahora sí que el downtown de Los Ángeles parece una zona de guerra, de zombies, de no sé, de una película de misterio, de terror, como ustedes le quieran llamar. Es triste, triste como se está viviendo ahorita en estos momentos el downtown de Los Ángeles, un lugar famoso por su movimiento económico. Aquí les dejo las imágenes que hablan por sí solas. Muchas gracias. 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 Gracias.